en este vídeo te propongo una serie de criterios que puedes utilizar para escoger una u otra red social digital según las necesidades de tu diseño previo pudiéndose dar el caso de que alguno de los criterios no sea imprescindible para tu caso concreto o incluso exista alguno que no esté contemplado comenzaremos con el que denomina sensación de comunidad según las características de la red que escojas para crear esta comunidad puede ser más o menos complejo para sus miembros trabajar en ella y sobre todo a la hora de organizar el contenido compartido y creado distinguimos entre comunidades concentradas las cuales cuentan con un espacio concreto en el que sus miembros publican asociado a una url específica o enlace a partir de la que podremos acceder y ver todas las publicaciones y por otro lado tenemos las comunidades distribuidas en este caso cada usuario publica en su cuenta e incluso puede que no se utilice la misma red social se puede optar en estos casos por el uso por ejemplo de hashtags para recuperar publicaciones o alguna herramienta externa en la que manualmente recopilemos los enlaces de cada publicación en un mismo espacio este tipo de comunidades son más complejas de seguir y gestionar pues requiere de mayores destrezas y de tiempo pero no significa que no sean una buena solución dependerá de nuestras necesidades o incluso pueden ser apropiadas para desarrollar ciertas competencias digitales e informacionales existen diversas comunidades de éxito que giran en torno a un hashtag concreto es importante también el tipo de publicaciones cada plataforma tiene una forma o lenguaje de comunicación a través de sus publicaciones que la caracteriza existiendo redes sociales donde los protagonistas son la imagen y el vídeo y en otras el audio o los vídeos cortos con filtros o publicaciones efímeras que se borran al pasar un tiempo y otras más tradicionales que se basan en el texto donde también la longitud será característica y diferente otro criterio es el tipo y el grado de interacción con el que cuente esa red según los objetivos planteados y si la interacción es una de las dinámicas a tener en cuenta habrá que revisar qué elementos ofrece la red social destacan tres tipos aunque su nombre pueda variar según la red los me gusta o favoritos los cuales en algunas redes incluso tienen diversos grados de intensidad me encanta o me entristece luego los compartir o ser decir que permiten mostrar a nuestros contactos una publicación de otra persona y el tercer tipo los comentarios que permiten contestar a la publicación de manera pública estos elementos muchas veces podemos utilizarlos además con otras finalidades por ejemplo valorar aportaciones pues según el número de votos likes o veces compartido o como recurso educativo comentarios en un debate propuesto en una publicación al final tienen realmente un cierto componente lúdico o de gamificación también es importante el número de usuarios si queremos que nuestra propuesta funciones será clave que la red escogida cuente con cierta popularidad pues será más atractiva para nuestros estudiantes nos acercará al mundo real no se asegurará cierta continuidad de la red y que ésta se actualice de una manera activa ofreciendo novedades aunque este dato puede cambiar drásticamente en cualquier momento pues según las modas las herramientas con las que cuenta la red social puede ser un factor clave también pues en muchos casos nos pueden ayudar en nuestra labor aunque evitemos depender de ellas en gran medida pues es fácil que cambien sus funcionalidades características o directamente las eliminen un criterio bastante importante es la gestión de los roles o jerarquías que tiene la red social o sus herramientas a la hora de diseñar una estrategia de aprendizaje colaborativo surge la cuestión de cómo se organiza el trabajo y qué roles debe haber en la comunidad que se va a crear en un diseño básico destacan dos formas de organizarse tendremos por un lado una organización horizontal en esta las publicaciones de estudiantes y docentes cuentan con el mismo peso aunque el profesor suele ser administrador pero las publicaciones aparecen ordenadas cronológicamente con independencia del rol en el grupo por otro lado tenemos la organización vertical en esta las publicaciones suelen ser del docente permitiendo a los estudiantes según la red sólo comentar otro aspecto a tener en cuenta es la privacidad y en concreto qué opciones y configuraciones nos permite la red escogida en algunos diseños no sea determinante pero en otros puede que sí también puede ser importante teniendo en cuenta que estas comunidades van a generar gran cantidad de publicaciones que exista la posibilidad de organizar y recuperar el contenido aportado por un lado realizar búsquedas dentro de la comunidad por otro clasificar los contenidos por ejemplo mediante o mediante hashtags u otros mecanismos finalmente recopilar las publicaciones escogiendo y agrupando aquellas que consideremos de interés a día de hoy algunas redes nos permiten crear un contenedor de publicaciones en el guardar de manera pública aquellas que consideremos de interés y luego compartir el enlace generado la gestión será importante también a la hora de escoger una red social desde el punto de vista de la sencillez por ejemplo para evitar invertir demasiado tiempo en el día a día o por el contrario puede que requiramos de una gestión avanzada y que así podamos controlar más parámetros y una mayor personalización e integración será aconsejable también analizar esta gestión desde el punto de vista del estudiante y que no le suponga una gran dedicación tanto el aprendizaje como su uso y aunque el siguiente criterio sea bastante subjetivo la familiaridad con la red el hecho de sentirse cómodo en ella por nuestra parte será importante también si no estamos convencidos no nos gusta trabajar en esta plataforma podremos fracasar es mejor apostar por una red en la que estemos más familiarizados si cumple con nuestras necesidades que apostar por soluciones punteras o de moda que tampoco nos aseguran un éxito otros aspectos que pueden influir en la decisión final pueden ser la parte visual el interfaz puede transmitir una sensación de red desactualizada no ser cómodo a la hora de trabajar o incluso no ser accesible aunque es verdad que la mayoría de redes sí que revisan bastante estos aspectos y finalmente será importante tener en cuenta la edad mínima en el caso de enseñanzas previas a la universitaria las limitaciones legales por las que no se permita en nuestro centro o país el uso de plataformas de terceros en educación por posibles problemas debidos a la excesión de datos personales valores implícitos no deseables asociados a algunas plataformas de redes sociales con las que no se esté de acuerdo ya sea directamente o indirectamente la posibilidad de obtener estadísticas o no de la actividad en la red o la aparición de opciones avanzadas de pago que sean clave para nosotros